Pregúntese hoy, dile pasaré con este corazón que tengo, si usted ha examinado cómo está su corazón y no pasa la prueba, entonces pasa a este lugar. Si se ha examinado, una vez más la pregunta, si se ha examinado cómo está su corazón y no pasa la prueba, pasa hoy aquí, vuélvase al Señor. Postrémonos de rodillas y hay que decirle al Señor, yo no paso la prueba, así está mi corazón. Este hombre se altera rápido, esta mujer se altera rápido, esta mujer se resiente, este varón se resiente, este varón se enoja, este varón se amarga de cualquier cosa, yo no paso la prueba. Si usted no pasa la prueba, todavía entonces pasa aquí adelante. Guau, hermano, yo también no paso la prueba, yo tendría que arrodillarme. Aleluya, nos arrodillamos todos y le decimos al Señor, perdóname Señor. Fui llamado, convocado, invitado a las bodas del Cordero. Reconozco, Señor, que he pecado, reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor. Hemos cometido tantos pecados, Señor, que dicen tu palabra. Bendito Dios, y aquí estoy, dile, aquí estoy arrepentido, aquí estoy reconociendo mi falta, mi error, mi pecado. Soy mentiroso, perdóname Señor. Vamos, dile, soy un fornicario, perdóname Señor. Soy un adúltero, perdóname Señor. Soy un celoso, perdóname Señor. Soy una celosa, perdóname. Vamos, dilo fuerte. Usted no puede quedar callado, dile. Soy un renegón, estoy escuchando por ahí que dice, soy un renegón, perdóname Señor. Señor, soy, soy un incrédulo, perdóname Señor. Hay muchos incrédulos. Soy un idólatra, perdóname Señor. Perdóname. Soy orgulloso, soy orgullosa, perdóname Señor. Soy un resentido, perdóname Señor. Se libre, se libre en el nombre de Jesucristo. Salen esos demonios. Dios, el Señor está limpiando tu vestidura de bodas. El Señor te está limpiando. Ahí te está limpiando. Ahí te está limpiando. Aquel invitado a las bodas, el Señor, el Rey se acercó y vio que sus vestiduras no estaban adecuadas para estar en esa boda. Nuestras vestiduras, nuestro corazón se manchó y no está adecuado para entrar a las bodas del Cordero. Dile, lo manché mis vestiduras. Lo manché con el chisme, con el dolor, con la falta de perdón, con la amargura, el odio, la incredulidad. Lo manché, mis vestiduras, lo manché, lo arrugué, lo ensucié. Perdóname Señor. Ahí clamando de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Aleluya, aleluya, tu oración, mi oración llega al cielo, llega al cielo nuestra oración. Clámale, esto no es, esto no es un ejercicio, esto no es un entreno, esto no es un pasatiempo. Esto es de verdad, estoy viendo lágrimas ahí en los ojos de este pueblo. Ahí vamos, vamos con esa voz alta, vamos, clámale, dile perdóname, perdóname. Porque he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi hermano Señor. Lo he ofendido a mi hermano, a mi hermana, lo he hecho llorar, he lastimado su corazón. He hablado ásperamente, mi trato es duro, es fuerte, mi carácter no lo puedo controlar, perdóname Señor. Si hoy suenan las trompetas, yo no quiero quedarme. Yo quiero irme a aquellas bodas, aquellas bodas que están preparados para mí, para mi familia, para tu pueblo, para tu iglesia, yo quiero estar en esas bodas, yo quiero estar en esas bodas, quiero entrar a esas bodas. Perdóname Señor, perdóname Señor, dame otra oportunidad, dame un nuevo corazón, un nuevo corazón, gime, clama. Salen esos demonios que se oponen en tu camino, salen esos espíritus inmundos que se oponen en tu camino, que controlan tu corazón, que manipulan tu corazón. Hoy ordeno que te sueltan en el nombre de Jesucristo, salen de tu corazón. Ahora, en el nombre de Jesucristo, sé libre, sé libre, te dice el Señor. Oh Santo, aquí está el Espíritu Santo, aquí está, aquí está, aquí está. Saca todo lo que hay, todo lo que hay, todo lo que contamina tu corazón, todo lo que te separa de Dios, todo lo que te aparta de Él, sácalo, no lo tengas, su boca cerrada, habla. Yo veo, hay muchos que lo tienen, su boca cerrada, es como que están arrodillados de cumplimiento aquí. Usted no se arrodille solo por cumplimiento, arrodíllese, si está de rodillas aquí, abra su boca, por favor. Señor, clámale, dile, mira Señor, el diablo ha cerrado mi boca, tiene cerrado mi boca, pero hoy se abre mi boca. Para confesar mi falta, mi pecado, aleluya, libres por Él, libres por Él, sus vestiduras están siendo limpiados, sus vestiduras están empezando a brillar, brillan, brillan las vestiduras de este pueblo. Aleluya, 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 dile gracias Señor, dile gracias Espíritu Santo, dile gracias, gracias por limpiar, liberar mi corazón. Reconozco Señor, reconozco Señor, que en este corazón había todo lo malo, dile, todo lo malo, la envidia, la codicia, la avaricia, pero hoy salió, hoy se fue, se fue, salió, soy libre. Levanta tus manos, recibe al Espíritu Santo, si de verdad salió, de los que han salido esos espíritus inmundos, esos malos hábitos, hoy van a recibir al Espíritu Santo. Si es cierto, si todavía no ha salido, sácalo, 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 se va, se va, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Faltaste respeto a tus padres, reconcíliate, levantaste la voz a tu esposo, reconcíliate, levantaste la voz a tu esposa, pídale perdón, levantaste la voz a tus nietos, a tus nietas, pídale perdón a Dios por eso. Aleluya, aleluya, el Espíritu Santo quiere bautizarlos, quiere bautizarlos, pero hace falta que este pueblo reconozca que ha pecado. Hace falta que este pueblo reconozca que sigue a pecado delante de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí te toca el Espíritu Santo, ahora levanta tus manos, tócalos Espíritu Santo, tócalos, tócalos Espíritu Santo, bautízalos. Llena los Espíritu Santo, llénalos más, orrimazaba aquí, aleluya, aleluya, aleluya. Llenos de Él, llenos de Él, se llena su cántaro, su vaso, ahora se llena, se enciende su lámpara, se enciende su lámpara. Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo, tócalos, fuego del Espíritu Santo, orrimazay. Fuego, fuego, aleluya, fuego, que trae sanidad, sanidad, fuego, aleluya, fuego del Espíritu Santo. Tócalos Espíritu Santo, tócalos, tócalos Señor, tócalos. Se he tocado por Él, se he tocado, se he tocado, se he tocado. Fuego del Espíritu Santo, más, tócalos. Se va todas esas cargas, todas esas preocupaciones, se va, tócalos, amado mío. Aleluya, aleluya, más, 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 más. Aleluya. Solo clame, cierra tus ojos, vamos, pídele al Señor, pídele al Señor, no se distraiga, no se distraiga, no se distraiga, no se distraiga. Tócalos Espíritu Santo, tócalos, toda muerte se va, sale en el nombre de Jesucristo, ahí se va, se va, ahí se va en el nombre de Jesucristo. Recibe el toque de Él, recibe el toque de Él, recibe el toque, recibe el toque, vuelve, amado, dile, vuelve, amado mío, vuelve, 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 vuelve. Vuelve a este corazón, fuego, 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 vuelve, vuelve al Espíritu Santo, aleluya, aleluya, más, más, clámale, 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 levanta sus manos, levanta sus manos, no se canse esas manos, arriba, arriba. Aquel que quiere recibir del Espíritu Santo, levanta sus manos, se libre en el nombre de Jesucristo, se libre, se libre, ahora. Fuego del Espíritu Santo por todo tu cuerpo, quemando todo ese yugo que el diablo ha puesto en ti, se va, se va, se va, se limpio, se libre. Aleluya, 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 tocalos Espíritu Santo, tocalos más, más, aquí hay sedientos, hijos sedientos de ti, más, tócalo. Aleluya, aleluya, ahí sale la hechicería, la brujería, la muerte, se va, se va, se va, corazones nuevos, corazones limpios. Ahí se viste de boda mi pueblo, dice el Señor, se viste de boda mi iglesia, dice el Señor. Con un corazón nuevo, con un corazón nuevo, rimasaba aquí a ley, fuego, tócalos más, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Tócalo Espíritu Santo, es el toque del Maestro, es el toque de Él, es el toque de Él, es el toque de Él. Que trae sanidad, liberación, perdón, aleluya, más, 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 recíbalo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Hablen lenguas ahí, se desatan lenguas, oh, rimasquiz, jamasquiales, fuego, 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 fuego del Espíritu Santo, rimasquiales, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí los está tocando, ahí los está tocando, ahí se enciende, se enciende, se enciende, se enciende, se enciende, se enciende estas lámparas. Estas lámparas que estaban apagadas, se enciende ahora. Más, oh, rimaba aquí, hay más, 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 más. Dejaste de recibir revelaciones, porque había muerte, pero sale la muerte, sale la muerte, sale la muerte. Dejaste de escuchar la voz de Dios, hoy se va, ese Espíritu que vino a robarte los sueños, aleluya, se libre. El Señor cambia tu carácter, te da un nuevo corazón, un corazón, un corazón nuevo, recibelo, recibelo más, más. Aleluya, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, cambiando sus vestiduras. Brilla tus vestiduras, brilla tus vestiduras, aleluya. Vestidura resplandeciente, vestidura del cielo, más arriba tus manos, más, más. Yo quiero más de tu presencia, más de tu presencia, de tu presencia. Vino nuevo recibe ahí, bebe del vino del cielo, hasta ser embriagado, rimaquía y amasé, hasta ser embriagado de él. Sale el cáncer, esa mala noticia que te dio el doctor, que dice que tienes mioma, que dice que tienes cálculos, que dice que tienes sida, se va la muerte, se seca el cáncer. Esa noticia que te ha asustado, esa noticia que te ha tendido peor a la cama, te ha llevado al lecho. Hoy se va en el nombre de Jesucristo, crea el aldador de la vida, crea el aldador de la vida. Cuando Dios te dice, yo te añado año más de vida, si te arrepientes, si te retractas, empiezas conmigo una cuenta nueva, un año nuevo, un año lleno de salud, de sanidad, de bendición, de restauración, de milagros. Cuando te arrepientes, cuando le dices, Señor, perdón, he pecado, he pecado contra mis padres, he deshonrado a mis padres, he deshonrado a mis hermanos, a mis hermanos mayores, herir sus corazones, lo humillé a ellos, perdóname, Señor, si reconoce su falta, su pecado, su error. Ahí está el Señor perdonándolo, ahí está liberándolo, ahí está restaurándolo, rimaquía y amasé. Ahí está el Espíritu Santo, rimaquía y amasé, rimaquía y amasé. El que hablaba en lenguas, se activa las lenguas, los que hablaban en lenguas, se activan las lenguas, rimaquía y amasé. Se activa lenguas, lenguas del Espíritu Santo. Oh, sabaquí y amasé, se activa la lengua, levanta sus manos. Oh, rimaquía y amasé, se activa, se activa, despierta, 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 rimaquía y amasé. Amasé, fuego, fuego sobre los niños, las niñas, fuego del Espíritu Santo. Rimaquía y amasé, tócalo, tócalo, Espíritu Santo, tócalo más. Llena, se llena este cántaro, se enciende esta lámpara. Débora, se enciende, rimaquía y amasé, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, tócalo, Espíritu Santo, más. Ahí está Él, 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 ahí está Él. Si mi pueblo se humillare y buscara en mi rostro, oh, dice, dice el Señor, oh, santo, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, sanará tu tierra, sanará tu corazón. Se sana tu corazón, se libre tu corazón, todo deseo de morir, muerte, suelta estos cuerpos, salen los demonios, están saliendo, por vómitos están saliendo. Así tiene que salir ese Espíritu que te está lacerando el corazón. Recuerdos del pasado, salen en nombre de Jesucristo, hechizos, brujería que te enviaron, salen en nombre de Jesucristo. Fuego, arriba aquí, alámbase, aleluya. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Él, ahí está Él, tocando a su pueblo, tocando a su iglesia. Se libre, mujer, se libre, se libre. Fuego en todo tu cuerpo, fuego en todo tu cuerpo. Orando, no se me duerma, orando. Ahí está el Espíritu Santo. Hoy levanta tus manos, dile gracias, Espíritu Santo. Dile gracias por renovar mis fuerzas, dile gracias. Arriba tus manos, dile gracias por renovar mis fuerzas. Dile gracias por renovar mis fuerzas. Gracias por levantarme. Gracias por liberarme. Gracias por bendecirme. Gracias por vestirme. De bodas. De bodas. Si suenan las trompetas, nos vamos con Cristo, nos vamos con Él. Alábale al Espíritu Santo. Si estaba enfermo, se fue el mal. Se fue el dolor. Se fueron las enfermedades. Dile gracias, Espíritu Santo. Dile gracias.